El Fanta La obra es un thriller de alguna manera, es una obra que tiene mucho suspenso, que propone al espectador, pone al espectador en el lugar de dudar permanentemente que es algo que de alguna manera los personajes tienen. Son tres personajes, Paulina Escobar, que es una ex detenida desaparecida, por dos meses estuvo detenida y desaparecida. Su marido, Gerardo Escobar, que trabaja en una comisión, ha sido nombrado para trabajar en una comisión presidencial que va a investigar los crímenes de la dictadura. Y una persona que circunstancialmente ayuda al personaje de Gerardo Escobar, que es el doctor Miranda, que lo levanta en la ruta porque Escobar tuvo un accidente, lo lleva a su casa. Y a partir de ahí, por diversas situaciones, se van a encontrar estos tres personajes. ¿Quieres que lo presione de verdad, doctor? Ahora puede firmar. El enchanta, el enchanta. A propósito, un nombre equivocado para ver si usted lo corregía. Y usted lo corrigió, doctor. Doctor, usted corrigió el enchanta y puso el fanta. Si fuera inocente, jamás hubiera podido saber el verdadero nombre de esa bestia. Señora, señora, ya le dije que fue su marido. Por favor, escúcheme, escúcheme, por favor. Paulina reconoce en la voz de Miranda la voz de su torturador. Con este planteo, a partir de este planteo, que está muy clarito al comienzo de la obra, en las primeras dos escenas, empieza a desarrollarse una hora y media de espectáculo en la que todas las contradicciones por las que van pasando estos personajes lo van haciendo cada vez más interesante. Estas dudas que cada uno de los personajes plantea son las que tiene, de alguna manera, el espectador. Así que, bueno, en síntesis, es eso la base del espectáculo. Miranda, más que robado, porque seguro que se la pasa rescatando huérfagos y amparando broncillas. Como vos. A lo más que me da. A lo más que me da.